Hola, soy Rosario Puertas de Ecuador, les envío un abrazo a todos los que están presentes en el Congreso Latina del 2016. Voy a presentar la ponencia que fue aceptada en la mesa de debate número 803 de Comunicaciones Libres, donde comentamos nuestra experiencia de innovación docente universitaria, utilizando la metodología lúdica como estrategia de enseñanza-aprendizaje de la ortografía en niños de edad escolar. Esta ponencia fue presentada con las docentes Lilia Carpio y Claudia Rodríguez del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Este proyecto nació de la idea de unos estudiantes, de la titulación de Relaciones Públicas. Se denominó Diverte y te aprendí en ortografía. Fue un proyecto de vinculación que se lo realizó en el año 2015. Bajo la premisa Aprender para Enseñar y Enseñar para Aprender, en la que los estudiantes universitarios salían de las aulas para ejecutar actividades lúdicas en niños de quintos y sextos años de educación básica de las escuelas fiscales de Loja, con el objetivo de reforzar el conocimiento de las normas ortográficas, tanto en los infantes como en los propios alumnos universitarios. En este caso, los beneficiarios primarios fueron los niños, aproximadamente 630 niños, de las cuatro escuelas que se visitaron, además de 100 personas en la visita que se realizó a un parque de la ciudad de Loja. En el siguiente gráfico vamos a observar las respuestas correctas de la evaluación inicial y la evaluación final. Podemos observar que en la evaluación final se incrementó un 6% las respuestas correctas. Se hizo esta actividad, al llegar a las escuelas se aplicó esta evaluación inicial, luego salían los estudiantes a las actividades lúdicas que programaron los estudiantes universitarios y al final se hacía una evaluación. Entonces, por esto es lo que se logró. La respuesta correcta es la evaluación final. Inclusive se hizo una encuesta a los docentes en la que permitió evidenciar que los docentes la consideraron como una estrategia muy positiva, un 84%, y que incentivaba a que los estudiantes quieran aprender más, quieran participar. Entonces, como les comentaba, en la evaluación inicial se hicieron preguntas de ortografía, del uso de la M, de la N, de la C, de la S, o sea, cosas que los estudiantes de quintos y sextos años estaban en ese momento estudiando. En un promedio del 67% de respuestas de la evaluación inicial determinó que el conocimiento de los niños que tienen de ortografía es bueno, aunque sí hay conocimientos que deben reforzarse. Igualmente, en la evaluación final ya se aumentaron algunas otras preguntas, como los acentos, el uso de las mayúsculas, y tildes, y algunas otras. En lo que también se evidenció que los niños conocen las cuestiones básicas de las normas ortográficas, sin embargo, hay algunos vacíos, algunos conocimientos que necesitan ser reforzados, como ya se evidenció en la evaluación inicial. Como discusión y conclusiones, tenemos que en la actividad que se realizó con los estudiantes de la universidad, en un taller de ortografía, para que ellos reforzaran su conocimiento previo a la implementación de las actividades lúdicas con los niños, lo que les permitió entender sobre la necesidad de realizar mayor cantidad de ejercicios para mejorar su ortografía. También recibimos el apoyo de otros estudiantes involucrados de la titulación de comunicación y de la misma titulación de relaciones públicas. Los docentes y los estudiantes que trabajaron en diferentes componentes académicos de opinión pública, trabajaron en la elaboración de productos comunicacionales, dos videos y un juego interactivo, para que potencie la temática en redes. En diseño gráfico, también presentaron propuestas para la imagen de campaña y estilo de redacción, hizo la cobertura de las salidas a las escuelas, elaborando boletines de prensa, además de generar contenido para redes sociales. En la encuesta a los docentes, evidenciamos que el 84% de ellos la consideró positiva. Respondieron 16 de 17 docentes, muchos de ellos valoraron las dinámicas y la influencia que tuvieron estas dinámicas, la influencia positiva que tuvieron estas dinámicas en los niños. Además de estas actividades que se realizaron con los niños, se realizaron actividades específicas de la titulación de relaciones públicas con los estudiantes, ya que ellos gestionaron auspicios para la elaboración de la campaña, gestionaron espacios en medios de comunicaciones, elaboraron boletines como apoyo a los estudiantes de estilo y redacción. También gestionaron las redes sociales, generando contenido, publicando, monitoreando, respondiendo las preguntas. Y este fue un proyecto muy positivo, tanto para los niños de las escuelas, como para los estudiantes. Inclusive para nosotros nos permitió crecer profesionalmente, porque fue un proyecto grande, llevado a cabo con aproximadamente 50 estudiantes universitarios, y que tuvo resultados muy positivos. Agradecemos su atención. Hasta una próxima ocasión.